ya estamos de regreso aquí en confianza y lo decíamos al principio del programa hoy tocaremos temas súper interesantes en cuanto a tema médico y hablaremos ahorita mismo con un neurocirujano que me encanta que nos visite porque vamos a hablar acerca de los tumores cerebrales y el doctor Mario Salmón está aquí con nosotros y me da mucho gusto doctor Mario gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación era encantado estar con ustedes. Muchas gracias bienvenido pues el tema de verdad que suena fuerte y lo es los tumores cerebrales ¿Qué son los tumores cerebrales? Bueno como cualquier lesión tumoral hablamos de tumor el otro día me lo comentaba una persona no relacionada a la medicina oye pero un tumor es una bola que si lo ves en la piel es un tumor pues es una bola pues lo mismo pasa dentro del cuerpo. Ok. Nada más que no lo vemos pero igualmente nos referimos a tumor a una masa que está ocupando un espacio donde no debería de estar. Ahorita perdón nos mencionas que dentro del cuerpo no se logra ver en este caso en el cerebro los tumores no los podemos visualizar no hay una protuberancia. No necesariamente a menos de que el tumor está involucrando el hueso entonces puede haber un crecimiento en el cráneo y entonces lo lo podemos ver ¿No? Exacto. Pero si los tumores son directamente del tejido cerebral o de las estructuras intracraniales no los vemos a simple vista necesitamos estudios para poder explorar por dentro del cuerpo y entonces ver los tumores para esos estudios mandamos al paciente hacer ya sea una tomografía de cráneo o una resonancia magnética nuclear que hoy día es el estudio mucho más fino que existe para investigar tumores cerebrales y determinar su localización. Exacto. Y su tipo. Ok. Ahora nosotros en el día a día si nos mencionas que no lo vemos ¿Cómo podemos saber o predecir o creer que podemos tener un tumor? ¿Hay algún síntoma? ¿Hay alguna manera? Claro. Qué bueno que es esa pregunta. Sí hay síntomas que sugieren tumores. Desde el más sencillo que es dolor de cabeza. No quiere decir esto que todos los dolores de cabeza. Exactamente. Entonces estaríamos pensando. Porque si es una encuesta de cien personas ¿Quién ha tenido dolor de cabeza? Los cien han tenido dolor de cabeza alguna vez en la vida. Claro. Pero puede ser uno de los síntomas cardinales. Entonces hablando específicamente de dolores de cabeza. Si has tenido toda tu vida dolores de cabeza como es el caso de los migrañosos. Y de repente el patrón del dolor cambia. Ya no es en el mismo sitio. No es de las mismas características o intensidad. O se acompaña de síntomas que no tenías antes como puede ser visión doble, pérdida del olfato, pérdida de la visión parcial, o que se acompañe el dolor con sensaciones de alteración en la sensibilidad o en la fuerza. Entonces puede ser un signo de alarma. Claro. Entonces en ese caso aunque sepas que tienes dolores de toda la vida pues es conveniente acudir al neurocirujano. Y nosotros igual nos vamos conociendo como bien mencionas. Sí desde luego. Claro. Los antes de la sospecha. Exacto. Mejor acudir. Y a partir de ese primer síntoma de ese primer dolor de cabeza extraño a los recurrentes. ¿Qué debemos de hacer? Acudir con quién? Con neurólogo o neurocirujano. Ok. Ante un dolor de cabeza que no es lo habitual. Fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Exactamente. Ahora en cuanto a tumores he escuchado que hay tumores benignos, tumores malignos. ¿Cómo se determina y qué diferencia hay entre ambos? Bien. Los tumores en el sistema nervioso central, llámese cerebro o médula espinal, pueden ser tumores que nacen propiamente del tejido cerebral, los llamamos gliomas. Ok. O las células de la glía. Entonces son tumores que pueden variar en grados, pero muchos, muchas veces son malignos y nacen del propio tejido. Hay tumores que nacen de estructuras aledañas, como puede ser de los vasos sanguíneos, de las meninges, que son las cubiertas del cerebro, o del hueso inclusive, y protruir hacia la cavidad craneal y comprimir el cerebro. A veces estos dan epilepsia, dan crisis convulsivas, es otro de los síntomas que puede ser de alarma, ¿no? De que puedo tener un tumor cerebral. Y dependiendo del origen del tumor, pueden ser benignos o malignos. El ejemplo más frecuente, digamos, del tumor benigno más común en el cerebro es el meningioma, que parte de las meninges, que son las cubiertas del cerebro, y es un tumor que desplaza al cerebro y lo comprime, y puede alcanzar tamaños gigantescos, pero son benignos desde el punto de vista de su comportamiento biológico. Es decir, no es un cáncer, no es un tumor que crece desmedidamente y que mata. Puede a la larga ocasionar eso, pero no es lo habitual. Pero al tener cierto volumen dentro de este mismo espacio del cerebro, supongo que debe de tener repercusiones. Desde luego, porque nuestro cráneo es una cavidad rígida y cerrada. No permite que salga. Entonces, si empieza algo a crecer, desplaza primero líquidos falorraquido, que normalmente está dentro de la cabeza, y después empieza a desplazar al cerebro y producir convulsiones, dolores de cabeza, o déficit, ya sea sensitivo, no sientes bien una parte, o no mueves, no tienes la fuerza suficiente, por esa ocupación que está haciendo y desplazamiento del cerebro. Y los tumores malignos, habitualmente del tejido cerebral propiamente, que se tiene 4 grados, el 1 y 2 son menos malos, vamos a decir, y el peor de todos es el grado 4, que se llama glioblastoma multiforme, que es sumamente agresivo. Nosotros determinamos, con los estudios de imagen, principalmente con la resonancia magnética, si se trata de uno u otro tipo de tumor, por su localización, sus características en la imagen, y hacemos ciertas mediciones, metemos contraste en ocasiones, para ver si el tumor capta mucho el contraste, y se hace un estudio en la resonancia que se llama espectroscopía, que es muy útil para decirnos qué sustancias está consumiendo o no el tumor, para ver si existe tumor o no existe tumor, en fin. Exacto. También hay otro tipo de tumores que se llaman metástasis, es decir, alguien que tiene un cáncer en otro sitio, que puede ser pulmón, puede ser mama, en fin, diferentes sitios, puede dar siembras al sistema nervioso, entonces tener metástasis, que puede ser únicas o múltiples. Ok. Y aquí, por ejemplo, los tumores, ya una vez detectados, cuál de estos tipos, en fin, los tratamientos, cómo se llevan a cabo, si existe un tratamiento que pueda hacer que esto se revierta, o cómo podemos manejar estos tumores. Sí, desde luego. Hoy día, no hay inoperabilidad en un tumor. Muchas veces se usa, es que me detectaron un tumor inoperable, pues no, no es inoperable ninguno. Tenemos dos posibilidades de tratamiento, una la cirugía, y otra la radiosirugía. ¿Cómo va una, cómo va la otra? La cirugía propiamente es abrir, hay que cortar piel, hay que abrir el cráneo, destaparlo, y llegar al sitio donde está el tumor para extirparlo. Eso se hace mediante microcirugía. Claro. Que hoy día está avanzadísima, igual las técnicas de anestesia, y hacen la cirugía muy segura. Pero hay ocasiones que tenemos tumores muy profundos, que para llegar a ellos hay que atravesar cerebro sano. Guau. Para poder quitarlo. No, pues peligrosísimo. Entonces, en muchas ocasiones, tipo de, ese tipo de tumores, podemos llegar a ellos sin necesidad incluso de abrir al paciente. Ajá. Eso se logra con radiosirugía. Ok. La radioneurocirugía lo que hace es precisamente mediante radiación, llegar a un punto específico con una precisión micrométrica, porque son menos de milímetros la precisión que tiene. Ajá. Y podemos atacar con radiación exactamente el punto. Hoy día los equipos tan modernos que tenemos, nos permiten en tercera dimensión, es decir, en tres ejes, crear un volumen 3D del tumor. Ajá. Y poderlo atacar con rayos específicamente. Guau. Solamente al tumor la mayor dosis de radiación. Sí, sí. De manera que todo el tejido aledaño recibe una dosis muy bajita de radiación. Entonces, no se lastima. Ajá. Mucha gente tiene la mentalidad o la idea de la radiación antigua, donde te radiaban todo el cráneo, se te caía el cabello, se te quemaba la piel y era, era peor a veces la radiación. Exacto. Que, que como tal. Ajá, que lo que obtenías de beneficio para el paciente. Ajá. Pero hoy día con estos equipos se logra hacer radiación muy precisa, por eso se llama radiocirugía. Ajá. Porque es tan precisa como la cirugía, sin ser cirugía. Ok. Pues la verdad que la tecnología ha avanzado y nos ha ayudado muchísimo y justo en el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que, que gusto saber que si llegamos a padecer de alguna de estas situaciones de tumores, tener la facilidad de un tratamiento de esta forma. En cuanto a los tumores, digo, no sé si haya mayor propensión en hombres, en mujeres, a ciertas edades, ¿hay algún estudio que pueda decir estas cifras? Sí, sí existe, desde luego estadística, la estadística es básica en medicina, porque no hay dos casos iguales jamás. Sí, sí. Entonces, hay cierto tipo de tumores, hablaba hace un rato de meningiomas, esos son más frecuentes en mujeres que en hombres. O sea, por cada hombre que tiene un meningioma, hay tres mujeres con meningioma. Entonces, ese sí es más frecuente en mujeres. Además, el meningioma específicamente, se ha visto que hay tumores que son sensibles a las hormonas femeninas y eso las hace crecer más. Entonces, si tiene un meningioma una paciente y está tomando hormonales orales, por ejemplo, pues hay que suspenderlos porque propicia, puede ser un tumor que se propicia el crecimiento de este. Los gliomas, sobre todo el glioblastoma multiforme, el grado 4 es más frecuente en hombres. Y en fin, hay diferente tipo de tumores que tienen mayor o menor frecuencia. Exacto. Hay tumores que son mucho más frecuentes en niños, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que un niño que acaba de nacer tenga un tumor cerebral? Así es la naturaleza, ¿no? Y existe también. Entonces, a todas edades. Lo más frecuente es, digamos, en términos generales, si yo veo un paciente de 40 o 50 años o mayor de esa edad, que nunca había tenido epilepsia y convulsiona por primera vez, lo primero que pienso como un neurocirujo, bueno, desde luego, es que tiene un tumor cerebral y hay que descartarlo. Ok. Si una persona empieza a perder la visión, va al oftalmólogo y el oftalmólogo no le encuentra nada y le da gotas y lentes. Y sigue con lo mismo. Y sigue perdiendo la vista, pues yo, neurocirujano, lo primero que pienso es que tiene un tumor que se llama adenoma de hipófisis. Ok. Que no es maligno, pero que afecta la vista. Claro. Y vemos, desgraciadamente, muchos neurocirujanos vemos pacientes con adenomas de hipófisis gigantescos o que ya perdieron la vista y a lo mejor pasaron por manos de ocho, diez o quince oftalmólogos que no pensaron que podía haber un tumor cerebral. Que ahí la importancia de la información que ahorita estamos brindando para poder tomar conciencia de cualquier situación, digo, más vale prevenir que lamentar. En el punto de dolor de cabeza es importantísimo porque todo mundo receta. Cierto. Tu mami, la vecina, la comadre, tu hermana, tu prima. Sí, 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 los remedios caseros. Todo mundo te receta para el dolor de cabeza. Exacto. Y lo más grave de un dolor de cabeza es que sea por un tumor cerebral. Entonces, yo creo que lo primero que hay que saber es si nunca me ha dolido la cabeza. Y me duele, me hago una tomografía por lo menos. Por supuesto. Ya de pérdiz, ¿no? Y sé que no tengo un tumor cerebral. Claro. Doctor, una llamada por WhatsApp nos comenta, sé que tengo un tumor, padezco epilepsia hace años, está controlado y tengo síntomas de equilibrio, no los tenía. Tengo sesenta y cinco años, ¿qué puedo hacer? Acudir. Acudir, si no ha acudido con un neurocirujano, acudir con un neurocirujano para que evalúe clínicamente cuál es su estatus, que evalúe en qué etapa está del manejo de su epilepsia, qué medicamentos está tomando y desde luego estudios de imagen para evaluar dónde está ese tumor y qué está haciendo. Ok, perfecto. Doctor, ¿y dónde lo podemos encontrar? Con gusto. En el Hospital HMAS está mi consultorio principal, en el 442-193-5263 y en Hospital Ángeles, en el 442-192-3704. Perfecto. Doctor Mario Salmón, muchísimas gracias, neurocirujano, hablando de este tema de los tumores cerebrales.